Vamos directo al grano. Al momento de filmarse este capítulo de Impolíticamente Correcto, José Laluz se ha hecho eco de una insólita versión que está circulando en Villajuana. Atención, José Maracayo. José Laluz plantea que en Villajuana se dice que el asunto era por una muchacha y que el doctorcito y Jocho Fernández, que andaba en un civic ese día, yo no sé si el civic es de él, yo estoy citando lo que leí en el interrogatorio, que una fuente, caramba, tuvo la condescendencia de suministrarme, me lo leí completo, un interrogatorio de cincuenta y tantas de páginas, él andaba en un civic, andaba con otra muchacha y andaba con un amigo. La muchacha, al momento del disparo mortal, se iba a juntar atrás del vehículo del civic en el cual andaba Jocho Fernández. Entonces, si lo que dice José Laluz, haciéndose eco de lo que están diciendo en Villajuana, que el doctorcito lo estaba ubicando por un tema de una muchacha, pues el asunto es peor. Porque lo que queda inmediatamente después de eso es investigar si se trató de una urdimbre en la cual se fingió un asalto para sacar de circulación de manera letal a Jocho Fernández. La implicación o la conclusión de eso de lo que se hace eco José Laluz, yo no la creo. Ahora bien, cuando usted coloca las piezas, la tentación de colocarlas en un lugar que le dé sentido es irresistible. Saque usted sus conclusiones o vaya usted a Villajuana a preguntar y en función a lo que le digan, pues vaya. Ahora bien, ¿saben qué? Ese no es el tema. El tema aquí es, en este capítulo, ¿por qué el Ministerio Público entiende que Joshua, o más bien que Wesley Carmona, mejor conocido como el doctorcito, es culpable? Y uso la palabra culpable porque en el documento de petición de medida de coerción, en donde se está solicitando ya tres meses de prisión preventiva, y que de hecho en un capítulo anterior me dije, eso no es necesario. Porque si de lo que se está hablando es que el doctorcito representa un peligro de fuga, basta con que su padre se haga responsable de él y se cae eso. Si esa es la única justificación que tienen para solicitar la prisión preventiva. Pero además, ustedes saben que yo siempre en esta plataforma me he expresado en contra de la prisión preventiva. ¿Y por qué? Porque estoy consciente de que es lo que sostiene el negocio de la corrupción del modelo penitenciario. Porque mientras más presos usted tiene, pues a más gente usted puede extorsionar para que le pague por comodidades en todos los niveles en las prisiones. Y la prisión preventiva es la forma más fácil y garantizable de mantener ese modelo de corrupción. Por eso me opongo. Pero entonces, en ese documento, donde se pide la prisión preventiva del doctorcito, la manera en la que el ministerio público se dirige hacia él es como que es una persona que en todo momento tenía conocimiento de la trama en la cual estaba o estuvo implicado. Y dentro de, hay un factor que es importante y que lo voy a citar porque incluso es contradictorio a la versión del chofer, del taxista, Daniel Ramírez. El ministerio público dice, y bienvenido al debate, atención doctor Nastra, el ministerio público dice que el doctorcito le mandó al taxista a lavar e incluso pintar el vehículo. Pero el taxista dice que él no hizo eso. Nosotros hasta aquí no tenemos cómo verificar si el taxista pintó o no el vehículo. Pero el doctor Nastra sí y, en consecuencia, sus abogados. Porque ahí se puede abrir una grieta a favor de doctor Nastra, suponiendo uno que él quisiera lidiar con esto, sustrayendo a su hijo de la mayor condena posible, sustrayéndolo de eso. O sea, el ministerio público dice que él mandó a lavar el vehículo, a cambiarlo de color, etc. Y es, cuando usted lee el documento completo, usted se precata de que ese es el aspecto esencial en el cual se basa el ministerio público para inferir y o acusarlo de estar todo el tiempo consciente de la trama. Lo cual significa, entonces, que los abogados del doctor Nastra tienen ahora que determinar si eso es enteramente cierto. En todo caso, hay algo. Porque ya dije una parte, ¿no? Ahora voy con lo otro. Cuando el taxista dice que él le pidió eso, ya dije por dónde pudiera entrar, ¿no? Ahora, viene ya el punto complicado. El taxista en el interrogatorio admitió que Wesley Carmona le pidió incluso que no volviera a salir en el vehículo, que él desoyó eso y que siguió trabajando. Eso se puede comprender porque si él vive taxiando, a no ser que tú le garantices que los días que él no va a trabajar tú se lo vas a pagar, él está obligado a buscar el sustento de su familia. Entonces, él dice que Wesley Carmona le pidió eso. Pero al mismo tiempo dice que Wesley Carmona y él como tal, eran ajenos a la acción que cometieron las otras dos personas que el doctorcito le mandó a buscar. Y aquí tenemos que detenernos. Vamos a colocarnos en el lugar del ministerio público. Siempre que a usted se le dificulte comprender algo, haga ese ejercicio. Colóquese en el lugar de todas las partes implicadas. Imagine que usted es ahora mismo ministerio público. Y usted está escuchando eso. Entonces, tú dices que ni el doctorcito ni tú sabían de eso y que el tema los tomó por sorpresa. Ok, perfecto. Entonces, ¿a razón de qué Wesley Carmona te pidió que hicieras eso al vehículo? ¿A razón de qué? Porque esa petición, señores, luce como algo, luce como inevitablemente parte de una urdimbre. Y si bien puede ser el efecto consecuente de este tipo de planes, también se puede explicar como efecto de algo que no salió como se quería. ¿Y qué en este caso era lo que no se quería? Bueno, pues, los disparos. Uno fue al aire y el otro fue de manera horizontal. Y fue ese disparo horizontal el que fue a dar al vehículo donde estaba Joshua. Yo dije en un capítulo anterior que tal vez la discusión de la que habla el mismo taxista, Daniel Ramírez, se diera internamente en el vehículo como protesta a los disparos al aire, vistos como un elemento totalmente exagerado, exacerbado, sin necesidad, etc. Todo eso, todo eso cabe en el ambiente. Todo eso cabe. Ahora, la petición de que laves el vehículo, no salgas más, me explico. ¿A razón de qué? Oigan bien, no salgas más. Eso me suena a mí como una especie de orden. Una orden que se le da a una persona que está supeditada en un esquema, que está sometida en un engranaje. No salgas más con el vehículo. Son cosas que están ahí. Y si tú eres Ministerio Público, tú te vas a cuestionar, ¿cómo es que ustedes no sabían de eso? Ninguno de los dos, Wesley ni Daniel Ramírez. Y después que pasa el hecho, Wesley, entiéndase, doctorcito, te pide a ti que no salgas en el vehículo, que lo laves, que le cambies el color, etc. Todo eso. Eso más bien refleja o puede insinuar complicidad. Un aspecto delicado. Ahora bien, repito, los abogados que debe tenerlos, del doctor Nastra, con toda seguridad se van a enfocar en ese aspecto. Porque imagino que la solicitud de medida de coerción debe estar en sus manos. ¿Y qué va a pasar cuando ellos infieran que el único elemento que está usando el Ministerio Público para asumir que Wesley Garmona es responsable también del hecho, es el asunto de que él le pidió al taxista que cambie el color, que deje de taxear, que lo lave, etc. Bueno, pues ellos van a ver, a comprobar si eso pasó, y con toda seguridad, si esa aseveración no se corresponde con los hechos, van a tratar de derrumbar la presunción de culpabilidad. Bueno, normalmente es la presunción de inocencia, pero diré en este caso, me permitiré decir, la presunción de culpabilidad del Ministerio Público. Esa es su fortaleza y al mismo tiempo es el punto débil, si no se comprueba nada de eso. Otro aspecto importante que aún no se ha tocado, o al menos no ha salido a la luz pública, es las conversaciones de WhatsApp de Wesley Garmona, alias Dottolcito y el taxista. Las conversaciones por WhatsApp posterior al hecho. Otra cosa que también en buen dominicano está jodona, que tú te dices, eso está raro. ¿Cómo es que si yo me muestro en desacuerdo contigo por un hecho X, después yo voy a seguir coincidiendo contigo, préstandote el servicio? Me refiero, señores, al taxista. Eso también afecta a tu versión de que ellos estaban ajenos al asunto. Porque si ellos estaban ajenos al asunto, entonces, con toda seguridad, después de ese susto, lo que menos querrá un ser humano cualquiera es coincidir con la persona que lo metió en esa vuelta. Y digo esto porque el taxista, en su interrogatorio, admitió que luego de esto le siguió dando servicios al Dottolcito. Eso también es grave, señores. Eso también es bastante grave. Esas son todas las cosas que pueden apuntar directamente a que Wesley Carmona, alias el Dottolcito, tenía conocimiento de esta trama y ahí se le puede complicar el asunto. Pero así como establecí eso, también establecí todo lo opuesto. Si los abogados del Dottol Nastra logran desmontar eso, pues entonces tendrían el camino libre para al menos liberar o sacar bastante de la carga que ya le toca a ese muchacho. Me refiero, evidentemente, a Wesley Carmona, alias el Dottolcito. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis. Que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Una vez más, el colega Ramón Tolentino es quien sale con la primicia de este caso. Pero no solo con la primicia, sino con una versión que se pudiera decir que es la definitiva. Porque incluso el colega Tolentino cuenta con video y todo. Ahora bien, yo tengo en mis manos los documentos oficiales. El interrogatorio, lo que se establece en la medida de coerción y otros elementos fácticos que están en el expediente. Porque cuando usted tiene, o sea, no solo es, no solo es, digamos, el interrogatorio, sino foto de todo lo demás. ¿Dónde fue el hecho? Lamentablemente me tocó ver una foto de Joshua Fernández después de no hubiera querido toparme con eso. Y yo sé que Ramón Tolentino tiene conciencia de qué tan importante es la credibilidad para un comunicador. Ahora bien, en ocasiones cuando una persona como él, que ya se ha decidido a estar delante de los demás en cuanto a las primicias se refiere, toma un hecho puntual, muchas veces la premura puede hacer, a mí me ha pasado, sé por qué lo digo, haciendo un mea culpa. Y uno aprende de los errores. Pero miren, hay algo que la versión del colega Ramón Tolentino, con quien coincidí y conversé bastante hace unos pocos días, no puede explicar y que es un elemento que no solo pudiera afectarlo a él, sino al mismo Alofoque, al mismo doctor Nastra. Ahora, yo debo confesar algo, amén de que hacemos líneas de comunicación totalmente opuestas, con criterios distintos, yo no quiero el mal para Alofoque, ni para Nastra. ¿Por qué? Porque son jóvenes que vienen de abajo, igual que Tolentino, que lo conocí en el callejón de la chancleta de Cristo Rey, hace ya casi 30 años atrás, 20, 22, 23 años atrás, no se acuerda de eso, pero amén. Finales de los 90, yo conocí a Tolentino y a su hermano, el mello, el melo, con Pegu y Eñe, Randolph, defensores, clan, Puerto Pasi, en el callejón de la chancleta de Cristo Rey. Ahí los conocí, a finales de los 90. Alofoque viene de Capotillo y el doctor Nastra también viene de un sector, un muchacho humilde y son gente que está teniendo éxito. Yo estoy seguro de que Alofoque va a salir ileso de esto y pudiera explicar por qué en otro capítulo, pudiera explicarlo. Pero miren, señores, la versión de Ramón Tolentino no puede explicar la tardanza que se da para que el tema explote, tomando en cuenta la figura que está en juego. Me refiero al doctor Nastra en función de su filiación con el muchacho, que es su hijo. O sea, esa él, oigan bien, él que es una figura que es amante de dar primicias. Me refiero a Ramón Tolentino. Pero Ramón Tolentino, para ser coherente con su quehacer, él tenía que dar esa primicia a lo sumo una semana después del hecho. No casi un mes después. Esa, o sea, ese tramo de tiempo tan inusual de cara a una primicia y tratarla como si fuera un tema que ocurrió hace dos días, cuando en efecto el hecho tenía ya un mes. Su versión de los hechos no puede explicar esa laguna. No me la explica. O sea, su versión como tal, yo no sé si el colega Ramón Tolentino después va a salir a decir, ta, 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 pasó esto. Pero él que da primicias es totalmente contradictorio que salga con esta primicia cuando se trata de un hecho de tres y pico de semanas atrás. Pero por otra parte, por más loable que haya sido su esfuerzo, la versión de Ramón Tolentino tiene un defecto. ¿Qué tan creíble puede ser tomando en cuenta que a lo foco que Santiago Matías es su jefe? ¿Estaría dispuesto Santiago Matías a lo foco que a permitir que en esto no es radio, un programa que va rumbo a convertirse en el programa de opinión más importante de las mañanas? Anoten ese pronóstico mío. ¿Hasta qué punto está dispuesto Santiago Matías a permitir que en ese programa su principal figura salga con una versión que pudiera afectarlo? ¿Acaso no se vería tentado Santiago Matías a lo foco que a examinar eso justo antes o a que incluso después decirle a Tolentino, mira, maneja eso, estoy un poquito complicado? No debe entender. Su filiación con Santiago Matías, aunque él no quiera, lo compromete. Y en el peor de los casos, si él estuviese dispuesto a darle para allá a algo que no es cónsono a lo que desearía Santiago Matías, entonces están obligados a enfrentarse. Me parece a mí evidente que Ramón Tolentino estaría dispuesto a ser consecuente porque ustedes ven a Tolentino así, pero Tolentino es una persona conciliadora, es una persona de paz, es una persona de armonía. Por más que ustedes lo vean así, Ramón Tolentino es un tipo que le gusta la tranquilidad, le gusta la paz. Entonces, esos dos son los factores que comprometen la versión de Ramón Tolentino. La tardanza en presentar la primicia y su relación con una de las personas hasta cierto punto implicadas, hasta cierto punto. Me refiero a los foques, porque su socio, doctor Nastra, tiene a un hijo involucrado en la lamentable acción que culminó arrebatándole la vida a Joshua Fernández. Pero sobre todo, ese compás de espera de la primicia, hecho 16 de abril y nos enteramos tres y pico de semanas después. Esa laguna de tiempo o laguna temporal es algo que la versión de mi colega Ramón Tolentino no puede explicar por ella misma. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.